En este momento estamos en una agencia de turismo, se llama LS Travel, y bueno, en este momento que estamos pasando esta situación tan compleja, la agencia de turismo nos ofreció el lugar, el espacio, para poder reinventarnos, ya que todos los guías de turismo estamos en una situación complicadísima, y cada uno sacó de sí, bueno, lo que está haciendo en este momento para poder vender, ofrecer a toda la población nuestros productos, nuestras cosas. Se armó una feria, se llama Guiarte, te vamos a guiar por la feria a través de todos los productos, todas las conservas y todo lo que tenemos acá, que bueno, en este momento de necesidad y de urgencia, gracias a la agencia LS Travel que nos dio esta oportunidad. Hay muchos de nosotros que estamos acá en la feria participando de esto, que teníamos escondidos detrás muchas cosas, como por ejemplo, yo no sabía que sabía hacer pan integral, y bueno, apareció conservas, peras en Alníbar, peras en Alborgoña, no sé, un montón de cosas que la verdad están apareciendo, y bueno, también de todo esto damos gracias porque aparecieron cosas nuevas, y la gente de Bariloche se está enterando de toda esta situación y de este lugar. Acá tenemos ropa, por ejemplo, nueva, ropa usada, se puede conseguir ropa de hasta 100 pesos, a partir de 50 pesos, hasta 300, 400 pesos, pantalones de china, 300 pesos, calzas, saquitos, la verdad que cosas súper económicas y muy lindas. La situación de los guías, en marzo, complicadísima, la mayoría, el 95% son autónomos, ¿no? Exactamente, el 95% son autónomos, desde marzo, de un día para el otro, que nos quedamos en cero, y la incertidumbre de no saber cuándo arranca esta situación, también se nos hace un poco angustiante, ¿no? Para todos nosotros. Mientras tanto, acá en este guiarte, que está maravilloso, en pleno centro, en Mitre, la verdad es que está muy bueno, ¿en qué horario puede venir la gente a recorrer y a comprar, si puede? Bueno, a partir de las 11 de la mañana, hasta las 6 y media de la tarde, aproximadamente, 7 de la tarde, depende el movimiento, depende la fecha del mes también, pero estamos todo el día de corrido, así que les agradecemos muchísimo, si se dan una vueltita, si pueden pasar, aunque sea mirar, y descubrir este lugar nuevo, que gracias, como repito nuevamente, a esta agencia de turismo que nos dio la posibilidad de reinventarnos nosotros y de, bueno, de sacar lo que tenemos dentro, ¿no? Con mucho amor.